Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy les traigo las 10 super ofertas para realizar en CVS desde el día 7 hasta el 13 de marzo, así que comenzamos con estas ofertas. La primera oferta que vamos a encontrar en estas 10 super ofertas, ya que vamos a tener muchísimas esta semana, pero tenemos productos gratis y lo mejor que no necesitamos cupones, tanto cupones manufactureros como cupones de tienda, pero si la tienda les da cupón, bienvenido sea ese cupón para un producto, en este caso un desodorante. Vamos a llevar uno por dos dólares y después de pagar esa cantidad vamos a estar recibiendo nuestro dinero, dos dólares en extra packs, quedando la compra completamente gratis, límite de una vez por tarjeta. Los enjuagues bucales de la marca Crest estarán a tres dólares con 99 centavos, nos indica cupón de un dólar, cupón digital manufacturero, así que vamos a darle enviar a tarjeta a ese cupón y se aplicará al momento de pagar, descontándonos un dólar, pagaríamos dos dólares con 99 centavos por un enjuague bucal de un litro, recibimos un extra packs de dos dólares, quedando nuestro enjuague bucal por 99 centavos y el límite es de dos veces por tarjeta. La siguiente compra es por si ustedes han comprado los periódicos anteriormente, ya que tenemos cupón de un dólar con 25 centavos en el librito SmartSource enero 31. Llevaríamos dos bolsas de Holtz por dos dólares con 79 centavos cada una, las bolsitas de 30 cantidades por las dos mitotales de cinco dólares con 58. Voy a utilizar el cupón de un dólar con 25 centavos, mi total bajaría a cuatro dólares con 33 centavos y estoy recibiendo un extra packs de dos, quedando la compra por dos dólares con 33 centavos, pero si ustedes reciben cupón de tienda, también les quedaría a mejor precio cada bolsita de 30 cantidades y el límite es de una vez por tarjeta. Con la siguiente compra tenemos cupón de dos dólares de descuento en nuestra aplicación de CVS, cupón de dos dólares para productos de la marca CVS, toallitas húmedas. Vamos a encontrar diferentes precios de toallitas y lo mejor que para esta semana, ya tenemos varios días con esta oferta, compras un producto y recibes el segundo al 50% de descuento. En este caso les he agregado tres paquetes de toallitas por seis dólares con 99 centavos y si la tienda les da cupón de dos dólares de descuento en seis, pueden combinar el cupón de la tienda con el cupón de aplicación. Pagaríamos un total de dos dólares con 99 centavos, quedando nuestra compra por 99 centavos cada paquete y lo mejor que vamos a encontrar también diferentes precios en este tipo de toallitas húmedas y las van a encontrar en el área de productos para bebés. Vamos por la siguiente compra, también otra compra súper facilita de realizar en esta tienda y es en las rasuradoras, ya que tendremos la promoción nuevamente. Compras dos productos y recibes un extra pack de 10, límite de una vez por tarjeta y lo mejor que para esta semana, vamos a tener cupones de tres dólares de descuento para rasuradora de la marca Gillette en nuestra cuenta de CDS. Vamos a llevar dos productos de 9.99, ya sea rasuradoras de la marca Gillette o solo rasuradoras de la marca Venus. Llevaríamos dos por 19 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar el cupón de tres dólares y si ustedes compraron el periódico la semana pasada, tuvimos el P&G. Si ustedes tuvieron la oportunidad de recibir el cupón de tres dólares de descuento, van a tener seis dólares de descuento para esta compra y si la tienda les da cupón, lógicamente la compra les quedaría a mejor precio. En este caso, he agregado un cupón de seis dólares de descuento en dos, así que vamos a tener 12 dólares de descuento combinando con cupón de tienda más cupones manufactureros. Pagaríamos siete dólares con 98 centavos y estamos recibiendo un extra pack de 10, quedando la compra completamente gratis y también con una ganancia. El límite de esta oferta es de una vez por tarjeta. Para esta semana de ofertas vamos a tener diferentes bebidas, por ejemplo, los paquetes de agua a dos dólares con 99 centavos, los de Arizona a cuatro por dos dólares y si ustedes recibieron cupón de tienda, por ejemplo, yo recibí un cupón de un dólar de descuento en cinco, podemos armar nuestra compra como nosotros más queramos ya que tenemos diferentes ofertas en bebidas. En este caso he agregado, siempre digo este caso, en esta oferta he agregado cuatro Arizona, ya que estarán a cuatro por dos dólares, más las sodas estarán a dos por tres con 50. Después de utilizar el cupón de un dólar de descuento en cinco para bebidas, nuestro total a pagar es de cuatro dólares con 50 centavos por los cuatro Arizona y por las dos sodas, pero también ustedes pueden armar su compra como más lo deseen. La siguiente compra es con cupones digitales. Tenemos la oferta de las pastas Colgate a tres dólares con 99 centavos y en nuestra cuenta tenemos cupón de tres dólares de descuento para pasta de la marca Colgate. Llevaríamos dos por siete dólares con 98 centavos. Utilizamos el cupón de tres, pagaríamos cuatro noventa y ocho. Recibimos un extra packs de cinco, quedando la compra completamente gratis. No se olviden en escanear el producto para ver si aparece el cupón utilizando la aplicación de C10, ya que no todas las pastas califican. La siguiente oferta es combinando dos, ya que vamos a tener, compras una pasta por 7.99 también de la marca Colgate, compras dos productos y recibes un extra packs de ocho. Además, tenemos la otra oferta en las pastas Colgate que les mostraba, con la diferencia que nos indica que la oferta la podemos realizar dos veces. Si ustedes recibieron cupón de tienda de cinco dólares de descuento en 25, pueden realizar esta compra de esta forma si ustedes lo desean. Vamos a llevar cuatro pastas de la marca Colgate a 3.99 cada una, con un total de 15 dólares con 96 centavos por las cuatro, más dos pastas a 7.99 cada una, con un total de 15 dólares con 98 centavos. Por los seis productos, mi total es de 31 dólares con 94 centavos. Utilizamos el cupón de tienda, cinco dólares de descuento en 25, dos cupones de tres dólares que tenemos disponibles en nuestra cuenta de CVS para pastas de la marca Colgate, cupón de dos dólares de descuento para una pasta, este cupón se aplicaría para la de 7.99, además nos indica cupón en el librito SmartSource, cupón de un dólar que estará disponible este fin de semana. Después de utilizar esos cupones, nuestro total baja a 17 dólares con 94 centavos, pero estamos recibiendo un extra packs de 10 por comprar las pastas de 3.99 dos veces, además un extra packs de 8 por realizar la segunda oferta en pastas Colgate, quedándonos con 18 dólares en extra packs por esta compra. Precio final, todas las pastas completamente gratis después de cupones. Otra compra utilizando cupones digitales, ya que vamos a tener la oferta en rasuradoras de la marca Chic, estarán a 8.99 cada una. Compras 15, recibes un extra packs de 5, llevaríamos 2 por 17 dólares con 98 centavos, tenemos cupones de 4 dólares para las rasuradoras, así que vamos a utilizar los dos cupones que les he dejado por acá para que tengan una idea de cuáles cupones estoy hablando. Además, si la tienda les da cupón de 3 dólares de descuento en 12, pagarían 6.98, reciben un extra packs de 5, quedando la compra por 1 dólar con 98 centavos o 99 centavos cada rasuradora. La siguiente compra es en cosméticos, compras 10 y recibes un extra packs de 5 en cosméticos de la marca Wet n Wild, límite de 3 veces por tarjeta. Vamos a encontrar diferentes cosméticos de esta marca, en este escenario les he agregado los labiales, ya que están a 5 dólares con 49 centavos cada uno. Vamos a llevar 2 por 10 dólares con 98 centavos, recibimos un extra packs de 5, si no tenemos cupones de tienda pagaríamos esta cantidad 10.98 y estamos recibiendo nuestros 5 dólares por comprar 10 dólares, quedando nuestra compra por 5.98 los dos labiales, pero si la tienda les da cupón, por ejemplo, compras 25 y te descuentan 5 dólares, esta oferta podría ser una de las buenas, ya que si compramos 3 productos o 3 veces mejor dicho 10 dólares, en este caso 30 dólares en cosméticos de esta marca, estamos recibiendo 5 dólares por cada 10. Si llevamos los 30 dólares en cosméticos, vamos a estar recibiendo 15 dólares en extra packs y lo mejor que completamos el beauty, 3 dólares extras por comprar 30 dólares en cosméticos o en productos de belleza. Vamos a encontrar diferentes tonos de labiales, pero ustedes también pueden armar la compra como más lo deseen. Llevaríamos 5 labiales por 5 dólares con 49 centavos cada uno, completando nuestros 30 dólares con un delineador de 2 dólares con 99 centavos. Nuestro total antes de cupones es de 30 a 44. Después de utilizar el cupón compras 25 en cosméticos, si ustedes lo reciben, compras 25 y te descuentan 5, nuestro total bajaría a 25 dólares con 44 centavos, pero estamos recibiendo un extra packs de 15 y dentro de dos días estaríamos recibiendo un extra packs de 3, quedándonos con 18 dólares en extra packs por esta compra. Precio final 7 dólares con 44 centavos los 6 productos. Además van a encontrar diferentes ofertas en cosméticos por si ustedes quieren armar también su compra. La siguiente es compras 30 y recibes un extra packs de 10, límite de una vez por tarjeta. Encontramos también diferentes productos, por ejemplo, les he agregado este escenario. Compraríamos un jabón de la marca Persil de 40 onzas por 5.99, un jabón de la marca Tide de 100 onzas por 11.94, un jabón de la marca Tide, las bolsitas de 16 cantidades, 12 o 16 cantidades por 4.99, un paquete de papel toalla de la marca Scott por 6.99 y dos Kleenex por 3 dólares. Completaríamos un poquito más de 30 dólares, pero lo importante es completar 30 o más para poder recibir nuestros 10 dólares por la compra. Nos indica también cupones digitales, así que vamos a utilizar cupones digitales en esta compra y para el jabón de la marca Persil nos indica cupón de 2 dólares que estará disponible este fin de semana en los periódicos, pero bueno, en los libritos y los libritos vienen en los periódicos, pero vamos a estar también pendientes en nuestra cuenta de CDs, ya que muchas veces aparecen cupones digitales también para jabón de la marca Persil. Vamos a llevar estos productos, utilizamos los cupones digitales, el de 3 dólares para el jabón de la marca Tide, el de 2 dólares también cupón digital, más el cupón de 2 dólares para el producto de la marca Persil. Si la tienda les da cupón de 2 dólares de descuento para Persil, utilicen ese cupón combinándolo con el manufacturero, más si la tienda les da cupón de 3 dólares de descuento en 15 para jabones de la marca Tide, vamos a tener un total de 5 dólares de descuento en cupones de tienda por si ustedes reciben este tipo de cupones, pero también pueden armar su compra con otros productos, dependiendo de los cupones que van a recibir de la cajita roja o cupones de la tienda, como quieran llamarle. Pagaríamos un total de 20 dólares con 91 centavos y estamos recibiendo un extra packs de 10, quedando la compra por 10 dólares con 91 centavos o a un dólar con 81 centavos cada producto. Recuerden el límite es de una vez por tarjeta y califican más productos para poder realizar esta oferta. Así que hasta acá llego con las 10 super ofertas en CVS hasta el día 13 de marzo. Muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Como siempre les digo muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.